Hola, seguimos con el teatro. En el capítulo anterior vimos cómo el teatro se convierte en un espectáculo de masas que atrae a todas las clases sociales. Hoy conoceremos tres de los grandes autores teatrales del barroco, Lope de Vega, Tirso de Molina y Calderón de la Barca. Veamos por qué fueron tan importantes. El auténtico artífice de la renovación del teatro fue Lope de Vega, creador de un nuevo modelo teatral, la Comedia Nueva, cuyos principios se expone en su arte nuevo de hacer comedias. Frente a la concepción clásica del teatro, de carácter didáctico, Lope defiende que el teatro debe ajustarse a los gustos del público. Para ello se adoptan temas populares, provenientes de la historia y de las leyendas. Algunos de los cambios en el teatro que introduje Lope de Vega son 1. División de la obra en tres actos, y no en cinco como se venía haciendo desde el Renacimiento, que corresponderían al planteamiento, nudo y desenlace. 2. Mezcla de lo trágico y lo cómico en una misma obra, lo cual iba en contra de las normas clásicas. Esta mezcla proporcionaba a la obra mayor variedad y animación. 3. Ruptura de la regla de las tres unidades propias del Renacimiento, la unidad de acción, la unidad de tiempo y la unidad de espacio. Hasta el momento la obra debía limitarse a una única acción, debía desarrollarse en un solo día y en un solo espacio o lugar. Lope introduce acciones paralelas, diferentes escenarios y amplía el tiempo en que transcurre la acción. 4. Introduce al personaje del gracioso. Normalmente se trata de un criado del galán protagonista o la criada de la dama, y son los encargados de ofrecer la réplica cómica a las palabras, ideas o sentimientos de sus amos. 5. Adecuación del lenguaje al carácter, edad o condición social del personaje que habla. Lope lo llama el decoro poético. 2. Tirso de Molina. Uno de los seguidores de la fórmula teatral de Lope de Vega fue Tirso de Molina. En sus comedias son frecuentes los equívocos, las confusiones y el uso de los disfraces. Su principal obra es El burlador de Sevilla, escrita en 1630. Es el origen del mito literario de Don Juan, prototipo del seductor de mujeres. Don Juan no respeta ninguna autoridad y bromea constantemente con la muerte. Por ello recibe su castigo. 3. Calderón de la Barca. Pedro Calderón de la Barca fue el continuador de la fórmula teatral de Lope de Vega. Aportó al género una mayor perfección formal e impuso un modelo plenamente barroco. Un lenguaje de extraordinaria riqueza, lleno de conceptos y metáforas, así como una complicada escenografía. La temática de sus obras se llena de contenidos filosóficos y morales, y se imponen en ellas el pesimismo de la época y el sentimiento de desengaño. Uno de sus dramas que ha pasado a la historia de la literatura es La vida es sueño, estrenada en 1635. Se trata de una reflexión sobre la libertad, el destino y la voluntad humana. El autor se cuestiona, ¿hasta qué punto uno es responsable de sus actos? ¿Todo es fruto del destino, de los astros, de la educación, del instinto? Vemos que el barroco español nos deja grandes obras y figuras literarias que tratan temas que a día de hoy son totalmente actuales. Os dejo con un fragmento de La vida es sueño recitada por el profesor de Lengua y Literatura, Manel Ruiz. Nos vemos la semana que viene con la poesía del barroco. Hola, soy Can Manel, profe de Castellar del Centro. Os le diré un fragmento de La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que amedrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado, y soñé que en otro estado más lisonjero me di. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida sueño y los sueños sueños son.